Yo, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy acá con mi amigo Nico y hoy estoy entrenando porque les tengo que contar algo muy especial. Bueno, no estoy entrenando por eso. No, en realidad no, pero bueno. Les tengo que contar algo especial, pero el que esté entrenando también tiene que ver con el video. Con Nico competimos el domingo. Para la gente que no sabe, nosotros hacemos running y somos atletas amateurs y estamos entrenando para ser algún día atletas profesionales. Es un sueño mío. Es un sueño mi mejor amigo. Así que nos complementamos entrenando juntos. Y mi próxima competencia, ahora estoy en Buenos Aires, Argentina. Estamos en San Clemente del Tuyú, que es la playa de Buenos Aires, de Argentina. Nosotros competimos acá, pero en un mes yo voy a competir en tambores. En Lima, Perú, señores y señoras, porque está quineando, vuelve a Perú. Sí, sí, sí. Estoy muy contento. Aparte, encima, ¿cómo volvés? ¿Volvés a una carrera? Ah, sí, sí, vuelvo a competir. ¿Volviste a los videos? O sea, con todo. Con todo. Con todo, con todo, con todo. ¿Hace cuánto que sabemos que volví a Perú? Como dos meses. Como dos meses, más o menos. Dos meses guardándome ese secreto. Más o menos como que en algunos videos lo tiraba, pero no tiraba fecha. Y la fecha oficial es el 24 de octubre. O sea que hoy es 1 de octubre. Faltan 23 días. En 23 días voy a estar aterrizando a las 10 de la mañana en el aeropuerto de Lima, en el aeropuerto internacional. Ahora se ve que ahora es Ciudad Aeropuerto. ¿Ahora es Ciudad Aeropuerto? Ah, ¿cuándo lo cambiaron? Hace poquito. Ah, nada. Creo que es el aeropuerto más grande de Latinoamérica. Porque hay todo ahí adentro. Sí, sí. Y lo voy a conocer, así que seguramente haga un videito de eso. Nada, es mi segunda vez en Perú. ¿Con qué quieren? Bueno, para la gente que no sabe, en el mundo de las maratones hay 6 maratones grandes, las 6 majors, que son europeas y norteamericanas. Pero ahora este año lanzaron 5 que son sudamericanas, en las cuales está la Maratón de Buenos Aires y la Maratón de Lima. Próximamente como sexta tienen pensado la de Chile. Pero por el momento está Chile. No, Barrero. Chile no. Está la de Perú. Sí. La de Brasil. La de Uruguay. La de Argentina. Y creo que la de Paraguay. Ah, es la de Paraguay. Y la de Paraguay. Así que, independientemente de que llame el Perú, y que mi primer maratón, creo que sea en Lima, que me voy practicando, voy a hacer todas. Me parece propicio empezar por las de Sudamérica, y después ir a las más grandes, ¿no? Sí, genial. A las más antiguas, por ahí. A fin de año también tengo pensado sacar una canción, porque la música es parte de mí. Nico también. Sí. Hace música. Así que, para que sepan de que vamos a estar activos en ese lado también. Y ya me empecé a seguir con algunos atletas peruanos y peruanas. Así que, también voy a estar subiendo contenido con ellos. Les dejo abajo en comentarios fijados mi TikTok, porque voy a subir las experiencias de entrenamiento con ellos por ahí, y las entrevistas más largas por YouTube. Y bueno, obviamente, ustedes déjenme en la caja de comentarios todo lo que opinan, pero, básicamente, voy al Perú a entrenar para competir, a prepararme para mi primera maratón, a correr mi primera maratón, a hacer música, a seguir haciendo videos, obviamente a comer de la mejor gastronomía del mundo. Sano. Sano. Yo ya no como más porquerías. Sano, porquerías no más. Acá en Argentina me recuido con la comida. Y si bien ustedes saben lo que yo engordé, para la gente que no sabe, yo llegué a pesar 115, o, no, ¿sabes lo que dice? 105. 105. 105 kilos. En Perú, con la comida. Yo había llegado súper flaco allá. Si no me creen, lo pueden chequear en mi canal. Así que me voy a cuidar, porque tengo la mente enfocada en la competencia. Y como apasionado del mundo fitness, les puedo decir de que, si ustedes también tienen la idea de introducirse en este mundo, y de competir, independientemente de su edad, o de su peso, o de sus ganas, bueno, las ganas siempre tienen que estar. Para ser constante hay que tener ganas, y para tener ganas hay que sentirse motivado. Así que quiero cumplir ese rol, de motivar a las personas, que por ahí les falta esa pizquita para salir un día de frío. Bueno, no, no. Chicos, yo no, o sea, no es que nunca hice deporte cuando era muy chico, y ahora es como que, nada, acá. Ahí. Me incitó a salir a esto. ¿Qué viste? Uy, te voy a ser un amiguito. Hola, baby. Hello. Nada, en diciembre he pesado 85 kilos. Empecé a entrenar, peso 65 ahora. ¿Qué 85 kilos? Para tu altura. Para mi altura es un montón. Claro, porque me sentía súper pesado. Yo con 85 kilos, que creo que es lo que estoy pesando, bueno, no, todavía no. Pero ya, ya casi. ¿Aún no? Ahora nos vamos a pesar. Sí. Lo voy a documentar, a ver cuánto pesamos. Pero vos cuánto medís, amigo? Un metro sesenta y dos. ¿Y vos, pobrecito, cuánto medís? Qué lindo que es. Vale. Yo mido un 80. ¿Unos te sentí? Dos. Dos. Así que bueno, para calcular los pesos, se requiere mucho esfuerzo, y a mí, Perú, me motiva mucho. Nada, es un video corto, pero básicamente para contar la noticia. Espero que muchos y muchas de ustedes estén contentos de que vuelvo. Espero verlos allá. Vamos a organizar juntadas, y si alguien quiere salir a correr, o entrenar, me avisa. Y voy a estar en varios departamentos de Perú, así que voy a ir a varias carreras. Espero encontrarlos allá. Y bueno, ahora vamos a dejar el pesaje. ¿Cuánto crees que estás pesando, Dios? Mirá, estuve comiendo un montón. Yo también comí ayer la barriga, después de la carrera, porque también necesitaba reponer. Sí. Así que para mí metió un 67. No, 66. 66. 66, sí. Para mí 66. Sí, sí. Yo voy a estar en 88.500, así que a cruzar los dedos. Bueno, Nico, ha llegado tu momento. Bueno, vamos a ver, a ver. 65.9. Bueno. Pensé que iba a estar peor. Bien, amigo. Vamos, eh. Ok. A ver. A ver. Uh, es justo lo que dije. ¿Cuánto? 88.6. Good. Good. Bueno, bien. Good.